nuestro entorno puede ser. Cuando una persona especial toca nuestra vida, nos enseña a vivir. Y ese es Alan Dilber, que está hoy con nosotros para enseñarnos esa manera de transformar la vida, que está gracias a él, a sus talleres, y un proceso que empezó desde mucho tiempo atrás con mi terapeuta, que por ahí lo veo, el psicólogo José Alberto Cruz, que aquí le mando un gran saludo. Este gran proceso empezó desde hace muchísimos años y hoy tengo la dicha de sentirme muy, muy contenta en un proceso que jamás quizá termine y que siempre es deseable seguir en ese camino. Quisiera dar la bienvenida a todos ustedes en este camino tan maravilloso que han escogido en estar aquí con nosotros. Yo soy Gabriela Zamora, presidenta de Arte y Cultura. Nuestros compañeros están por aquí, Ricardo Pérez Chabela, la profesora Marta Silvia Sánchez de Horta, Anita Rodríguez Rajel, Antonio Anaya, por ahí está José Cobos, Josefina Cobos, y creo que somos todos los que estamos el día de hoy. Y quisiera darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra primera dama, Diana, la maestra Diana, que se encuentra aquí con nosotros, González Coque. Si gustas, Diana, con muchísimo gusto, sería un gran honor que nos dieras unas palabras. Buenas tardes, noches a todos. A nombre propio, a nombre mío, del DIF y en representación del municipio, le doy gracias a este grupo, a esta asociación civil que es Arte y Cultura de Tuxpan, y al autor de este libro que se presenta esta tarde, Adilbar. Bienvenido a Tuxpan, gracias por tu presencia. Y a las personas que nos acompañan también, gracias por estar aquí, por sumarse a un esfuerzo que hacemos por traer algo que nos aporte, que nos haga crecer como personas, que nos dé pues algo de la paz interior y del crecimiento personal que estoy segura que todos buscamos y que todos necesitamos. En lo personal, pues a mí me gusta siempre estar aprendiendo y siempre estar conociendo nuevas maneras de conocerme a mí misma, de salir adelante de los problemas que todos tenemos y de pues tener herramientas y armas para enfrentar nuestra realidad y nuestra vida. Entonces, pues qué bueno que nos demos esa oportunidad esta tarde. Bienvenidos y estoy segura que vamos a llevarnos algo bueno y algo bonito esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Son más todas que todos, ¿verdad? Hay pocos hombres que, bueno, siempre en el camino, en el desarrollo humano hay siempre más mujeres que hombres, ¿no? ¿Has notado? Y es que la mujer está más interesada en sí misma, ¿no? En investigar, en hombre, en otras cosas. Allá en las estrellas y en el fútbol y en otras cosas. Les voy a presentar mi más reciente obra. Digo, a veces el último, espero que no sea el último. Se llama A Través de Ti. Es una obra, gracias al grupo de Arte y Cultura por la convocatoria, muchísimas gracias. Gracias, Gaby Zamora, por tu amor, por mi trabajo. Te lo agradezco muchísimo. Yo vengo siempre con mucho gusto a servirles. He encontrado en mi camino que el servicio es una gran inversión de tiempo. ¿Sabes? En el servicio se conjunta la acción, el amor y, pues, hago lo que me gusta, ¿no? Entonces, dice un maestro mío, que por cualquiera su libro, por cierto, ya se me dieron todos. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, qué bueno que tienen esta Asociación de Arte y Cultura y qué bueno que tenemos la oportunidad de estar aquí juntos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia, por su interés. Les agradezco muchísimo y gracias por la oportunidad que me dan de servirles, ¿no? Porque pues yo salgo beneficiado doblemente, ¿no? Bueno, entonces les digo que les voy a presentar mi libro a través de ti. Esta es una obra en parte biográfica y habla también de un viaje. Un viaje que, como dijo Gaby, continúa y va a continuar hasta que me vaya de este mundo. Un viaje de transformación, un viaje de crecimiento, un viaje de investigación y también de muchos otros viajes que me llevaron a más de 20 países a conocer comunas espirituales, maestros, escuelas. Conocí a mucha, mucha gente y muchos, muchos proyectos que ven el mundo de una forma completamente diferente a la nuestra. El primer viaje que realicé fue a India en el 2003 y así empezó varios años que todavía siguen ahora. Y una investigación continua de... No me gusta el turismo, ¿saben? Decía mi maestro que un turista es un tonto con una cámara fotográfica. Sin ofender a los presentes. No, a mí me encanta la fotografía. Les voy a compartir, de hecho, unas fotografías de mis viajes para ilustrar algunos puntos de mi plática. Pero me gusta el viajero más que el turista. El viajero se mete de lleno a la cultura y me gusta ir a hacer caminatas, me gusta ir a conocer maestros, a conocer gente que está siguiendo a un maestro, meterme a un taller, meterme a ayudar en una granja. Incluso, ¿no? Hay una asociación que da trabajo en granjas orgánicas. Entonces, uno anda viajando por todo el mundo. Es algo muy bonito. Bueno, entonces les digo que es un viaje que me transformó por completo. Esto es lo que les voy a compartir. Fue una transformación. La persona que ven aquí frente a ustedes no es la persona que yo era cuando empecé este viaje y seguramente no será la misma persona dentro de unos años porque sigo cambiando mi forma de ver el mundo, mis creencias, cuestionando todo lo que he recibido de la sociedad y ampliándolo. La posibilidad de conocer otras culturas me ha dado la apertura de mente suficiente para darme cuenta de que hay un montón de formas diferentes de ver lo espiritual, de ver el mundo, de ver la vida, de ver nuestro papel en el mundo. Entonces, eso es lo que les quiero compartir. Aparte de compartirles esto de mi libro y de mi propia biografía, quiero tener tres objetivos objetivos en esta plática. Son un poco ambiciosos, pero espero que logremos. Quiero hablarles de creencias, de la importancia de nuestras creencias, de cómo es que determinan nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras decisiones y por todo eso nuestra vida. Quiero hablarles de la necesidad urgente de cambiar, de cuestionar y de desechar las creencias que nos limitan. Hay muchas, muchas creencias que no nos son útiles. Ese puede ser un buen punto de comparación. Si te preguntas tú, ¿dejo de hacer esto o no dejo de hacer esto? Tomar esa decisión o no, contéstate, pregúntate, ¿es esto útil para mí? ¿Es esto útil para mi sociedad? ¿Para mi familia? Si la respuesta es sí, hazlo. A veces el corazón y la mente tienen diferentes opiniones, ¿no? Tu mente quiere ir para acá y tu corazón para acá. Tú pregúntate, ¿es esto útil para la mayor parte de la gente? Y si es así, entonces tómalo adelante. Porque es una forma más eficaz, más en el momento presente de tomar decisiones. Les puedo pedir que apaguemos todos nuestros teléfonos, si es tan amable. Es súper difícil estar en el frente y ir... ¿no? Nos vemos un momentito para apagar los teléfonos por respeto a mí y por respeto a todos ustedes, ¿no? Porque a veces una persona quiere escuchar y el otro dice, bueno, no, no estoy haciendo nada, tú, 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 platicame. En el cine, ¿qué cosa, no? Es el séptimo arte. Entonces, si les pido un momentito, por favor, para apagar todos sus teléfonos. En el séptimo arte estamos sintiendo la película y de repente suena, ¿no? Es bárbaro y verdad. ¿A poco no te da por la gente? Al respecto, ustedes también pueden lograrlo. Cualquier persona que tenga un deseo ardiente puede lograr una transformación. Nada más que se necesita mucha valentía, ¿no? Se necesita de verdad una entrega completa, un compromiso de parte suya para lograrlo, ¿no? La frase que más llama la atención a la gente en este camino del desarrollo humano, ¡Ándale! La frase que más llama la atención en esta onda del desarrollo humano es, ven y cambia tu vida. Lo usamos una y otra vez porque sabemos que la gente no está conforme, la mayor parte de la gente no está conforme con tu vida, entonces les suena muy atractivo. Yo les quiero decir que desde mi punto de vista, desde mi ejemplo, es posible una transformación siempre y cuando tengas el valor, el valor de cuestionar lo que te han dicho que no se puede cuestionar. Les voy a hablar de las creencias y voy a hablar como es que algunas no nos están funcionando, no tienen ni sentido, pero las estamos, las heredamos como un círculo vicioso, una cadena generacional neurótica, diría mi maestro Héctor Salama. Y quiero darles un vislumbre, un pequeño plachazo nada más, una mirada así a una cosmovisión diferente. Les voy a explicar también qué es, de acuerdo a mí, una cosmovisión, ¿vale? Entonces estos son mis tres objetivos en esta plática. Les digo que son ambiciosos, pero si logro más o menos interesarlos, enamorarlos para que se metan a leer, a investigar, pues ya habré logrado algo maravilloso. ¿Vale? Bueno, les quiero hablar un poquito de mi historia para que entiendan cómo es que me interese yo por un cambio, cómo fue tan urgente para mí, por qué fue tan grande la necesidad de cambiar mi vida. Cuando la mamá de mi hijita y yo nos embarazamos hace 17 años, yo estaba realmente amolado. Sobre todo en lo económico, me iba de la patada, no tenía, tenía yo una deuda tremenda, no tenía ni materia prima en mi compañía, estaba muy, muy mal, ¿no? Entonces yo andaba con esta mujer, era una jovencita en ese entonces, y nos embarazamos, ¿no? Así es que dicen que la casada casa quiere y lo único que pude yo pagar fue un departamentito diminuto con una... ¿sabes qué? Comimos durante un buen tiempo en una mesa de esas de corona, de cantina, con cuatro sillas de sartalab, porque no tenía yo para pagar un comedor. Y me tardé como tres meses en comprar un sillón verde de plástico, que para que se limpiara fácilmente, ¿no? Es el único que pude comprar. Y entonces, pues andaba yo mal. En todos los sentidos de mi vida andaba mal, pero sobre todo en lo económico. Ahí sufrió mi exmujer su embarazo. Las que están embarazadas, ustedes saben cómo es muy sensible y todo les molesta y es muy incómodo. Pues la pobre China, así se llama la mamá de mi hijita, sufrió su embarazo. Y no sólo porque no teníamos privacidad, porque teníamos que pasar por enfrente casi casi, era un duplex en la casa, en la parte de atrás de un departamento, una casa más grande. Teníamos que pasar y nos veían y estaban construyendo. Entonces imagínate, embarazada una panzota y los golpes de la noche y todo el día, qué barbaridad, ¿no? En un momento dado, yo dije, esto de estar jodido no es para mí. Y decidí hacerme rico. Y después de hacerme rico, dije, voy a hacer un montón de dinero. No entendiste. Bueno, entonces decidí hacerme rico. Me inspiró, dicen que los niños traen una torta bajo el brazo. Pues mi hijita trajo su torta bajo el brazo, ya la traía antes de nacer, porque yo me inspiré muchísimo y dije, yo no quiero que nazca. Pobre mi hijita, no, estamos bien jodidos, tu mamá no la pasa bien, quiero estar bien, quiero que todos estemos bien. Y sí, y lo logré. ¿Sabes qué? Hice un plan. Trabajé en mis creencias limitantes y empecé a ganar dinero, mucho dinero. ¿Quieres saber cómo? Vayan mañana. Mañana tenemos un taller que se llama Abre la Puerta a la Prosperidad. ¿Es en dónde, David? El huerto del bambú. David les puede dar informe si quieren ir, ¿no? Ya les eché un super gol, pero es parte de la historia, ¿sale? Bueno, entonces, lo logré. Logré que naciera mi hijita en el mejor, uno de los mejores hospitales de México, con los mejores doctores y, se llama el de los niños pediatra y obstetra, los mejores posibles, y me relajé. Salí a fumar, porque entonces fumaba y hacía todas las cosas que no me gustan hacer, ya. Me salí a un balcón del hospital y me fumé. ¡Ay, qué padre, ¿no? En un nacimiento, cualquier cosita puede ir mal, ¿no? Entonces, es una bendición que todo salga bien. Me sentí tan orgulloso de mí, como hombre, ser capaz de proveer para mi familia. Dije, ¡guau! Logré pagar la mejor atención para mi hijita y para tu mami. ¡Qué bueno! ¿Vale? Entonces, seguí adelante con esto y, para el año que tenía ya mi hijita, saltamos de ese pequeño departamento a una casota enorme, preciosa, en la mejor zona de la Ciudad de México. En Polanco, no sé si ustedes conocen por ahí. Una casota exageradamente grande, ¿no? Porque lo mío era, ¡ay, que sea súper rico, me vale mal! Y entonces, teníamos dos jacuzzis, dos pinas enormes de hidromasaje, una en mi estudio y otra en la recámara, que nada más la recámara era más grande que el departamentito donde vivíamos. Imagínate, tenía un jacuzzis en el baño, ¿no? Entonces, entramos al baño, entonces, el clóset era de ese tamaño, amigos. ¡Ay! No es cierto, era muy chido. Bueno, entonces, les quiero contar que para los 35 años, yo había logrado todo lo que me propuse, lo que la sociedad dice que es el éxito. Tenía yo la casota, tenía yo la mamá sopa. La mamá de mi hijita fue bailarina, era norteamericana. Yo tenía una onda con las norteamericanas y pues he conseguido una, ¿no? Mi hijita preciosa, muy sana, teníamos coche, cocinera. Ya mis libros estaban pegando, entonces ya eran unos que estaban en los primeros lugares de venta, me invitaban a la tele, me invitaban al radio, entonces pues parecía que todo iba perfectamente bien, ¿no? Pero solo parecía, amigos, porque interiormente me sentía mal, me sentía vacío, me sentía que no, no era suficiente lo que tenía. Tenía, sentía yo un vacío tremendo, como siente mucha, mucha gente y lo quería llenar, primero con dinero, ¿no? Porque una casota tan grande era exagerado. Pues está muy bien de estar cómodo, pero una casa enorme, tan grande para una niña o su esposa, digo su mamá y yo, era muy, demasiado, era otra necesidad que no era la comodidad. Lo quería llenar con alcohol, amigos, porque tuve problemas fuertes con el alcohol. Lo quería llenar con comida, otra cosa que hacemos, ¿no? Sustituimos la comida por las necesidades verdaderas de amor, de atención, de reconocimiento, y lo quería llenar con logros y metas. Pero por más que me esforzaba, por más que me mataba, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos una necesidad inconsciente, un vacío existencial, andamos como locos trabajando, como locos tomando, como locos fumando, comiendo. Y como todo cae por su propio peso, amigos, pues, tuve dos crisis tremendas. La primera crisis es que me divorcié. Llegó un momento muy claro que mi matrimonio se había acabado, y dije, después de haber luchado por mi matrimonio, de haber tratado terapias y todo, dije, no, me tengo que divorciar, no hay de otra. Y como la mamá era norteamericana, me significaba también que se iba mi hijita a vivir con ella a los Estados Unidos. Entonces perdía yo a dos, no solamente la relación, sino también amiguita. Les decían mis güeras, mis amigas decían, y tú, güeras, te vas a morir sin tus güeras. Y sí sentía que me iba a morir, ¿por qué? Pues, ¿no? Bueno, pues no soy yo, así es como dicen, como dicen ellos. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero a los tres meses de que ya se acabó todo el relajo del divorcio, ¿qué creen que me pasó? Que me secuestran. Entonces, me pusieron una golpiza, me llevaron a dar la cuenta, me iban a ir a guardar, así decía este hombre, pero me salvé, amigos. Eso fue en el 2002, abril 7 del 2002. Me salvé por una serie de circunstancias, hice algo tremendo que logré escaparme. ¿Quién sabe cómo? Compran el libro. Porque si no, pues les cuento la historia, no quieren que les cuente la película, ¿no? Bueno, ahí lo cuento brevemente también, pero la idea es que me salvé gracias a las circunstancias, gracias a al azar en parte y gracias a la decisión que tomé en ese momento. En un momento dado dije, me van a, me van a querer martirizar, me van a torturar, van a, va a ser un martirio para mi familia. No, aquí, aquí, que pase lo que pase y logré escaparme, ¿no? Entonces, ya de ese entonces para acá toda mi vida, para mí es un regalo. ¿De verdad, no? Porque si ya me iba a morir, pues entonces todo esto es un regalo para mí. Y cuando tengo un problema, yo lo pienso. ¿Qué? ¿Qué importa? De todos modos es un regalo. Y para todos nosotros, amigos, no importa si te han secuestrado o no te han secuestrado, tu vida en cada momento es un regalo maravilloso. Pues entonces imagínense que estaba yo sin mis güeras, le perdí el sentido a la vida porque pues ya yo quería yo ayudar a la gente en mi conciencia, ¿no? Decía yo voy a ayudar a la gente, pero sentía que la gente es la que me había lastimado a mí, ¿no? ¿Cómo que la voy a ayudar? Y me secuestraron porque fue como un deseo de muerte. Tenía yo una, una, una camioneta último modelo en una de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué es eso? Como decir, ¿hora de no? Pues digo, soy medio grosero a veces, pero me dicen que en Veracruz se vale, ¿no? Un poquito. ¿Verdad? Ay, qué bueno. Bueno, porque soy bien pinche grosero. Oye, entonces, pues esto, traer una camioneta así, sin ofenderos si lo traen una camioneta total, pues eso se le hacía a todos los demás, ¿no? Yo sí tengo y ustedes no tienen, háganme lo que quieran, ¿no? Pues fue como una profecía autocumplidora. Esta profecía autocumplidora es tus creencias más comunes, tus miedos más comunes, los hace realidad. No por arte de magia, sino porque tus decisiones los atraen, tu comportamiento lo atrae. Está pasado, ¿no? Tienes miedo de algo y te pasa. Las mamás le dicen a sus hijitos, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer. Se cae el chamaco y todavía le pega, ¿no? ¡Pendejo! Tenía que no te voy a caer, cabrón. El pozo me dice, ay, me pego por arriba, me pego por abajo, qué pendejo. Bueno, entonces, golpeado, desilusionado, desinteresado en mi negocio, decidí irme de viaje. Dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi vida porque esto no va bien. Parecía que estaba yo llenando todas las expectativas sociales porque tenía todo lo que dice la sociedad que te hace feliz y no era feliz. Entonces, ¿qué más haces, no? Cuando ya lográs, cuando no tienes éxito ni dinero, dices, cuando tenga éxito y dinero, voy a ser feliz. Pero cuando tienes éxito y dinero y no eres feliz, entonces dices, güey, ¿qué hago? ¿No? Así dije yo, David. Güey, ¿qué hago? Y me contesté, vete de viaje, mi rey. Entonces me fui a India. Mi primer viaje fue a India. Me fui con un boleto nada más de ida y conocí a un maestro que se llama Osho. ¿Alguien le conoce, Osho? ¿No ha leído? Ah, qué padre, qué bueno, porque luego digo, nadie, no, no sé. Bueno, Osho fue un maestro, un gurú muy interesante, muy polémico. Tenía unas experiencias tremendas, tenía una forma de despertar a la gente sacudiéndolas. A veces él era muy controversial. Entonces yo le conocí, me enamoré de su enseñanza y ahí fue donde obtuve mi nombre, Anand Bilbar. En las escuelas espirituales, en muchas escuelas, en el hinduismo, fíjate cómo está la goma. Mis padres querían una parejita. Tuvieron a mi hermano, que se llamaba como mi papá, a mi hermana, que se llamaba como mi mamá, y llegué yo y le dijeron, a ese cómo le ponemos, ole como sea, pues ese güey ni le invitamos de aquí, ¿no? Entonces me pusieron Francisco Javier, ¿vale? Cuando me dan mi nombre nuevo, Anand Bilbar, lo uso como una excusa para investigar quién quiero ser. Porque en tu nombre están un montón de cosas, un montón de expectativas de tu clan, de tu nacionalidad, de tu religión. Tú le pones como tu papá, le ponen al niño como el abuelo, hay una intención, ¿no? Inconsciente de que sea como el abuelo. Y el abuelo era un borrachal, es de lo peor, ¿no? Cuando el niño anda bien borracho, te dice, ay, ¿por qué me saliste así? No entiendo. No sé por qué, ¿no? Si te ponen nombres religiosos como Jesús, María, José, es una carga tremenda, ¿no? Jesús, ¿qué va a ser Jesús? Jesús hubo uno muy bueno, ¿no? Chingonazo, pero tú eres otro más, ¿sale? Entonces, me fui a India y conocí, tuve la oportunidad de ver que existen millones de formas de dar la vida a lo espiritual y nuestro papel en el mundo. La que yo conocía es la forma, la cosmovisión de los mexicanos, de hecho, de los chilangos es la que yo conocía. La religión católica, conocía yo lo que me había dado mi sociedad. De hecho, no le damos realmente, no sé si impuestos. A nuestros hijitos los bautizamos antes de que puedan decir nada. Capaz que no quieren bautizarse cuando estén grandes los cabrones, ¿no? ¿Qué les pasa? Entonces, y entonces descubrí un montón de cosas. Y te digo que todo es heredado, en realidad no. En realidad nos es impuesto una forma de ver la vida, es la cosmovisión, nuestra forma de vernos en el mundo. Nuestras creencias nos han impuesto las expectativas. Te dice de alguna forma tu clan, tu familia, tu sociedad, te dice completo qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que vivir, cómo tienes que vivir, qué es lo bonito y qué es lo feo, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo productivo y qué es lo contraproducente. Te dicen dónde comprar, cuándo comprar, a cuántos meses sin interés. Toda tu vida está ya programada por la sociedad y tú nada más la sigues. Y si alguien se quiere salir del redil, ¿qué le pasa? Esa loco. Como nosotros mismos los que la tratamos, ¿no? Hay esa niña que su hijita tiene una vida muy alternativa y es, pues, feliz, ¿no? Anda por todas partes. ¿Sabes qué la llevó a África? Le gusta el hula hula. ¿Quién iba a pensar que jugando con el hula hula y practicando el hula hula iba a visitar otros países? Increíble, ¿no? Presentándose allá. Qué increíble. Bueno, les voy a hablar de alguna cosmovisión de otros países de Asia y de Medio Oriente para que vean qué disímiles son nuestras formas de ver la vida. Así podemos ver qué cosas tan raras logramos creer, nosotros y ellos. Pero es más fácil verlos en otras culturas. ¿Le entramos? ¿Me parece bien? ¿Sí o no? Sí. Ay, qué bueno. Miran, este amigo, esas fotos son mías, por cierto, me gusta, le dije al Toño, ¿verdad? Toño, me gusta tomar fotos como tú. Y estas son, con esa cámara, mira, está bien padre. Bueno, este amiguito que está aquí es un salú. Lo ven vestido, pero hay muchos sábados desnudos. ¿Y con qué crees que tienen cubierta su carita? No, mi amor. Sí, de barba, pero ¿la carita? No, cenizas de los muertos. Esta foto está tomada en Baranasi y los sábados se ponen todo el cuerpo lleno de cenizas de muertos porque ellos comen, comen desperdicios de los muertos en Baranasi. Baranasi es la ciudad sagrada del hinduismo. Cuando te mueres y eres hindú, te vas a Baranasi para que ahí te quemen. Entonces hay un montón de lugares donde queman a los muertos. Tú puedes ver cómo se quema el cuerpo de cualquier persona porque están a la vista de todo el mundo. Es decir, algo increíble. Primero se pone negro, después rojo, después amarillo, que es la grasa del cuerpo. Es increíble. Los brazos se van desprendiendo. Bueno, ya me metí por otro lado, ¿no? Pero este amigo, te digo que está vestido. Hay muchos que están desnudos y viven desnudos y comen restos de muertos porque dicen, o todo es sagrado o nada es sagrado. Y así se lo prueban a ellos y a los demás. También hay faquiles, ¿no? Que creen que el dolor es un medio de liberación del alma. Si no me lo van a creer, pero se amarran unas piedras enormes al pene. Entonces se lo amarran y están colgando una piedra que llega hasta el piso del pene. Entonces tú pasas así discretamente, ay, el mamá, ¿no? Pero qué cosas más extrañas, rarísimos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre eso, no? ¿Qué haré hoy? Me voy a bajar una piedra en el pene, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, este es un sado. Estos dos amiguitos tan devotos están bañándose en el río Ganges. El río Ganges, también le dicen el Ganga, lo consideran una diosa. El río para ellos mismos es una diosa. Ellos dicen que Chiva vive en Baranasi y de su pelo, del pelo de Chiva, surge el Ganges y riega todo India. Estos amigos tan lindos se están bañando con la mejor devoción para lavar todos sus pecados. Es lo que hacen allá. Pero el Ganges es un lugar tan contaminado que no lo puedes creer. Yo no me atrevo a meter el dedo ahí porque todo está, ¿no? No es raro ver espinas dorsales quemadas, chamuscadas, moviéndose por ahí, ¿no? Estas cuatro se están bañando, están lavando la ropa, están jugando Ganges los niños y pedazos de muerto ahí en el Ganges. Están tan contaminados que la ONU lo declaró como zona perdida. Bueno, pues ellos se están limpiando de sus pecados. ¿Qué cosas más extrañas, no les parece? Vean la devoción. Ellos están cumpliendo un sueño de su vida, bañarse en el Ganges. Es uno de los más grandes privilegios para los hindúes. Aquí hay otro sadhu, también está vestido. Bendito sea Dios, porque si no les iba a poner aquí un susto. Y están comando marihuana. Ese es otro de sus rituales. Entonces, toman yogurt con marihuana, se llama Bang Lassi. Se lo toman y se ponen súper espirituales, ¿no? Entonces, mira, como este saludo de Shiva, también otra cosa rarísima. Los hindúes, ¿sabes cómo dicen que sí? Así. Entonces yo llegué a India y me senté a un restaurante y le digo, ¿este está bueno? Entonces este y este. ¿Hay algo bueno aquí en el restaurante? Ah, ya me voy, ¿no? Hasta que supe que eran sí. Fíjate qué cosa más interesante. Hasta la forma de decir que sí es heredada. Todo lo que creemos que asumimos como humano, como lógico, como nuestro, es heredada. ¿Vale? Esta mujercita hermosa, miren qué devoción. Parece que está prestando el rosario, pero no es un rosario, es una mala. Y lo que está haciendo es repitiendo mantras. Devotamente le está rezando a un uno de sus 330 millones de dioses. Puede ser Shiva, Hanuman, Ganesh, Lakshmi, Chakti, no sé, tienen para aventar para arriba. ¿Por qué tener uno? Se puede tener 330 millones. Quiere decir que cuando ellos construyen un templo, una representación de un dios, eso, esa cosa se vuelve el dios. Por eso tienen tantos, ¿no? Nombres hay pocos, pero hay 108 nombres de dios, pero el dios se convierte, la piedra se convierte en el dios, por eso tienen tantos. Y los venerán como si fueran. Entonces, esta mujercita podría ser cualquiera de nosotros rezándole a dios, pero le está rezando a Hanuman, al hombre mono, al dios mono. O a Ganesh, que tiene cabeza de elefante. Les cuento la historia de Ganesh, es muy interesante. Shiva, el mero mero del hinduismo, el dios más, el más, ¿cómo se diría Gavine? ¿El más chingón? No el fregón. Shiva tiene muchas consortes, muchas amantes, una de ellas se llama Bravaji. Shiva se fue de viaje, de casar y regresó después de muchos años. Cuando regresó a su casa, encontró a Bravaji con un hombre, sacó su sable y le cortó la cabeza. Entonces se cayó y llega entonces para abajo y le dice, pendejo, era tu hijo. Dice, ay cabrón, ya la cagué. Pues eres, serás, Dios, pero eres un pendejo, ¿no ves que es tu hijo? Ay, mi amor, pero no te preocupes porque ahorita le pegamos la cabeza y no hay tos, ¿no? Entonces sale y buscan la cabeza y no la encuentran. Seguramente pasó un chilango y te la llevó. Bueno, como no encuentra la cabeza, pues dice, no importa, no te preocupes, le cortamos la cabeza a un elefante y se la pegamos, ya. Y de ahí nace Ganesh. Ganesh, lo han visto, ¿no? El dios elefante, removedor de obstáculos, el dios de los buenos inicios, de la buena suerte. Donde sea que veas a un hinduista, va a tener un Ganesh en la puerta porque es buena onda, buena suerte, ¿vale? Pero mira qué devoción. Tú le rezas a Dios, ella le reza a su Dios. Y si tú le dices que tu Dios es el bueno, va a decir, claro, que no. El mío es el bueno, ¿no? Bueno, vale. Estos dos guapos me parecen una pareja muy hermosa. Son muy afortunados porque la gran mayoría de los matrimonios en India son arreglados. Algunas veces no se conoce a la novia hasta el día de tu boda. Imagínate. Y el divorcio es inaceptable. Y tú te divorcias siendo hindú, te niegan el habla. El resto de la familia tienes que irte de India porque nadie te va a apoyar en nada. Está prohibido, no es lógico. Yo les contaba a unos amigos hindúes, yo soy divorciado. Y se morían de la risa. Ja, 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 ¿cómo divorciado? Estás loco. Sí, estoy divorciado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No lo podían creer. Entonces, estos tuvieron la fortuna de encontrar a alguien atractivo, ¿no? Son muy hermosos, me parecen. A mí no sé si ustedes los consideran así. Pero entonces, ellos creen en el karma. Han escuchado del karma, ¿no? El karma, como ellos lo entienden y como la mayoría de nosotros lo entendemos, también es un arma de manipulación de la patada. Porque dicen que si tú te portas bien, pues te toca una mamacita como esta, ¿no? Pero si ella se porta mal, su mal karma, le tocas tú, ¿no? ¡Ah! Tu castigo en esta vida. Entonces, ellos aguantan. Lo que les toque es lo que les tocó por cómo se portaron en otra vida. Y eso es lo que es esta pobre mujer. Esta mujer es de las castas más bajas del hinduismo. Se llaman los intocables. De hecho, hay otra más baja que se llaman los invisibles. Están los bramines y hasta el final están los invisibles. Si esta mujer se atreviera a tocar a un brahman, a un bramin, tendría que irse a bañar a este hombre, tirar su ropa porque lo tocó esta persona que es tan indeseable, tan sucia, tan impura, no pueden tocar, no pueden entrar a sus propios templos estas personas, los intocables, ¿no? Igual que este amiguito que está aquí. Este amiguito se lo está carcomiendo la lepra y en India puedes ver cientos de ellas pidiendo limosna, ¿no? Algunos se ponen calcetines en las manos para cubrirse, pero hay un montón y las contradicciones y los contrastes en India son increíbles. Puedes ver a este amiguito abajo y un tremendo espectacular de la Mercedes Benz arriba. O ver pasar un BMW padrísimo enfrente. Es increíble. Este amigo se resigna porque lo convencieron de que algo malo hizo en su vida anterior. Entonces tú cálmate, no hagas problema, tú no te subleves y acepta tu destino, es tu karma. Tú tienes la culpa de tener lepra, tú tienes la culpa de haber nacido en los intocables, tú tienes la culpa. Así es que, pórtate bien y cuando reencarnes, a veces reencarnas en otra persona. ¿Ven la manipulación? ¿Alguien sabe? Este es un símbolo que se llama Shivalingam, es la representación del dios Shiva. ¿Y qué creen que es? La virilidad. Es el pene, es el pene de Shiva. Y la parte de abajo, mira, tengo... La parte de abajo es la vagina de Shakti. Y esto es adorado en India como lo más sagrado que hay. Donde sea que ven un montoncito así que parece, es un Shivalingam, le ponen flores, le ponen y le rezan. Entonces no es raro que tú vayas por la calle y vayas a pisar un Shivalingam y te digan, oye, cuidado con el Shivalingam, ¿no? Tiene un significado maravilloso, amigos. Como todas las enseñanzas espirituales, detrás del símbolo hay algo muy interesante. Shiva representa lo masculino, el poder, el dar, la fuerza, la presencia, el tener un objetivo. Todo lo que es masculino en la naturaleza está representado por Shiva. Y Shakti representa lo femenino, la receptividad, la paciencia, el cuidar la casa, el cuidar a los niños, la tierra, la pachamama, la pachamama, eso representa. Y cuando se unen los dos, tienen un orgasmo. Y el orgasmo es esto que estamos viviendo. Es el orgasmo del dar y recibir, de lo masculino y lo femenino. Se llaman lila y lo que estamos viviendo, según ellos, es este maravilloso gozo de la unión mística, en lo masculino y lo femenino. Pero, ¿ustedes creen que los mil doscientos millones de personas creen en eso? Creen que están adorando el falo de Shiva. Y le ponen flores y lo besan y se abrazan. No me lo van a creer, pero le echan leche por aquí y se la toman por acá, por aquí escurre la leche. Increíble. Entonces, los pueden ver a los devotos tomando leche de Shiva. Rarísimo, ¿no? Y comprando cocos, cocos sagrados. Venden cocos sagrados, pastelé, pastelé, doctorado. ¡Qué raras cosas, ¿no? Fueron completamente ajenas a nosotros. Ustedes parece que ninguno aquí había visto un Shiva Lingam, ¿no? ¡Qué padre! Pues entonces, fíjate nada más. Ellos creen esto como si fuera la verdad. Y yo les incluso les pregunté a mis amigos hindúes, a uno que conocí, les dije, ¡Oye, ¿tú qué crees de Jesucristo? Y dijo él, en su ingenuidad y en su forma de ver a nosotros, de verlos a nosotros, dijo, ¡Pues me parece que tienen un Dios muy triste! ¿Por qué tomaron el peor momento de su Dios en tu vida y lo representan ahí? ¿Por qué no la resurrección? ¿Por qué no otra parte de tu vida? Y dije, ¡Wow! ¡Qué interesante! Lo puede ver desde otra perspectiva, ¿vale? Pero no le voy a decir algo del Shiva Lingam porque te matan. A Osho, el maestro que les comentó, se levantó un hindú con un cuchillo y lo iba a matar porque insultó al dios Hanuman, al dios mono del hinduismo. Entonces, así son los musulmanes. Y muchos, muchos me han aventado ojitos matazos por hablar cosas en contra de sus creencias, ¿no? Espero que aquí no... ¿Alguien trae el jitomate? Pero bueno. Nuestras creencias, queridos amigos, por eso hablo de esto, tienen un poder tremendo para hacernos hacer cosas que no van en nuestro bienestar, que son limitantes, que son incluso hirientes. Les voy a hablar, voy a seguir hablando de otras creencias ajenas para que podamos verlo con claridad porque, como les digo, estamos tan acostumbrados a nuestra forma de ver la vida que cuando yo hablo de nuestras creencias, dices, no, 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 espérame, ¿no? Tenemos un apego afectivo a nuestras creencias, creemos que somos nosotros. Por eso, si yo le pico la cresta aquí a Gaby, y dice, oye, no te metas con mis creencias. ¿Por qué no? Si son normalmente ideas. Estoy hablando de lo mismo que estoy hablando de otros países. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mira nada más esto. ¿Saben cómo se llama este vestimiento de las musulmanas? Esta mujer está tomando el sol. Burka, fijaron por aquí. Burka se llama. Mira, se tapa por completo. Mira esta fotografía que pasó aquí. No, estoy, se saltó toda la foto, mira. Ahí está, esta pobre mujer está tomando el sol con su burka, qué barbaridad. Y esta, mira, está con su esposo. A mí se me hace que está guapísima, no se ve ahí. Pero fíjate qué guapo está su esposo. Bueno, las mujeres del Islam usan la burka porque se convierten en cosas, propiedades del marido. No tienen ni voz ni voto. Tienen que caminar cinco metros atrás del hombre. No deciden absolutamente nada. Y esta burka la usan ellas con gusto. Ellas mismas le piden a sus hijas, a sus primas, a sus vecinas que se pongan la burka. E inculcan esta creencia a sus hijitas. Y tienen serias consecuencias. No les da el sol, por lo cual no produce su cuerpo de vitamina D y les da osteoporosis. Es muy común la osteoporosis. Les afecta en su psicología, su autoestima se dañaba tremendamente. ¿Te imaginas que no pudieras verte tan bonita como eres tú y no mostraste tu atractivo? Que los hombres no se vieran en la calle y decían... Se trauma, ¿no? Oye, entonces fíjate qué consecuencias tan dañinas tiene esto y ellas mismas lo promueven. Ellas mismas... No vaya a ser que la vecina no se suburga, que se la ponga. Y eso mismo hacemos nosotros, amigos. Estoy exagerando un poquito con ellos para que nos demos cuenta de lo que hacemos con nuestras propias creencias. Ellas, le dice a su hijita, ya tienes 13 años, ponte tu burka y no vayas a salir a la calle sin tu burka. Que no te vean un centímetro de la piel. Porque vas a ofender a Allah, ¿no? Bueno, fíjate nada más que esta foto me encanta. La tomé en Turquía y mira cómo están ellas. Están viendo un celular. Estaban viendo un video ahí. Yo creo que porno, porque mira cómo la de aquí. Está abriendo y le está tapando con la mano. Estaban muertas de la risa y yo por acá también me las agarré. Pero fíjate qué cosa tan triste, ¿no les parece? Tristísimo. Les voy a contar algo que es más triste todavía y espero no ofender a nadie, pero es algo que hace muy evidente la estupidez que somos capaces de cometer por nuestras creencias religiosas, por nuestras creencias sociales. Estos amigos musulmanes, los más ortodoxos en África, practican lo que le llaman la ablación. ¿Saben ustedes de eso? La ablación es la circuncisión femenina. A los 13 años les hacen una operación y les extirpan sus partes sensibles. Ya ustedes sabrán de qué estoy hablando. Secuestran a las niñas de 13 años en sus camas y con lo que sea, con navajas sucias, con vidrios rotos, les hacen esta operación. Y los hacen ellas, las comades a sus aijadas, las mamás a sus hijitas, porque el pecado para los del Islam, porque el placer es un pecado. La mujer debe tener sexo para reproducirse, nada más. El cristianismo ortodoxo dice lo mismo, amigos queridos, y el judaísmo ortodoxo dice exactamente lo mismo. La mujer está tan mal vista en el Islam como en el catolicismo y como en el judaísmo. Igual, tiene un papel secundario. ¿Cuándo vamos a ver una papisa? Ojalá y diéramos a la papa, ¿no? Llegó la papa. Ah, suena raro, ¿no? O sacerdotisas o mujeres más sensibles en lugar de estos hombres que están al frente, ¿no? Bueno, luego ya me metí por otro lado. Pero sí se dan cuenta, ¿no? De que tiene un papel secundario la mujer. Bueno, entonces no estoy saltándome las trancas, ¿no? Bueno, entonces... ¿Qué sigue? Ya se me olvidó. Quiero presentarles entonces un video cortito sobre la cosmovisión para hacer más claro y me den ustedes permiso de pasar a nuestras propias creencias porque ahí se pone pesada la cosa, ¿no? Si hablo de ellos dicen todo, ¡Oh, qué locos, ¿no? Están locos. ¡Qué pendejos, ¿no? Pero si hablo de nosotros dicen, ¡Ay, no hables de eso! ¿Por qué? ¿Por qué te atreves? A ver si los animo con este video. Somos más de 7 mil millones. Los seres humanos que habitamos en casi cada rincón de esta hermosa tierra. Vivimos en ciudades, selvas, bosques, montañas, desiertos, en los más variados ambientes y climas. La especie humana incluye una enorme multitud de fisionomías e idiomas esparcidos en seis continentes a su vez divididos caprichosa e imaginariamente en 195 países. Existen 4.200 religiones vivas en el mundo con su propia mitología, simbología, credo y un conjunto de valores particular para cada una. Cada sociedad hereda a sus miembros, su cultura, un sistema de creencias común para ese grupo de personas. Al conjunto de creencias acerca de cómo explicamos el origen del universo y nuestro papel dentro de él, le llamamos cosmovisión. Esta cultura compartida incluye el discurso social, la moral y el sentido común. El discurso social es el conjunto de argumentos que justifican ese sistema de creencias. Es el por qué hacemos lo que hacemos, el qué debemos hacer, cuándo, cómo, con quién y en dónde. De alguna forma, son las instrucciones que reciben todos los miembros de una misma sociedad. Las reciben a través de sus padres, de la escuela, de la religión y de los medios de comunicación. Cada sociedad tiene un sistema de creencias diferente. Los mexicanos tenemos uno, los esquimales otro dramáticamente diferente y los nativos de las islas polinesias otro que nos es totalmente ajeno. Hay tantas cosmovisiones diferentes como sociedades en este mundo. Este conjunto de creencias, costumbres, hábitos, expectativas y normas sociales es el dado a cada miembro de la sociedad y determina su comportamiento. Lo que es normal para una mujer argentina, para una brasileña puede ser anticuado y a una turca podría resultarle pecaminoso. Lo que es normal para ti, para los miembros de otra sociedad, es una completa locura. Lo que se espera de ti aquí es muy diferente a lo que se espera de una persona como tú en otras sociedades. Incluso el sentido común es heredado con este discurso social. La forma de reaccionar de un hindú ante una situación determinada puede ser radicalmente diferente a la reacción de un judío. El sentido común no es común para todos, solo para el grupo de personas que pertenecen a la misma sociedad. Este es por supuesto un proceso normal y natural de las sociedades humanas. Sin embargo, tiene dos tremendas desventajas. Uno, que como rara vez nos damos la oportunidad de conocer otras culturas y sociedades, creemos ignorante y arrogantemente que la nuestra es la única forma de ver el mundo y la única correcta. Y dos, que el individuo que hace suyo el discurso social no se da cuenta que está recibiendo instrucciones de alguien más. La persona cree que está eligiendo cuando en realidad responde ciegamente a la hipnosis que recibe. No solo nunca la cuestiona, sino que la defiende sin darse cuenta de que esa es una forma muy limitada de ver el mundo y como consecuencia una forma muy limitada de vivir. Si te conformas solamente con la cosmovisión que recibiste y nunca te abres a la posibilidad de conocer otras formas de ver el mundo, te estás perdiendo de una riqueza maravillosa. Estás limitando la experiencia humana que es tremendamente amplia al mundo que conoces. No es ésta, de alguna forma, una esclavitud autoimpuesta, pudiendo elegir entre un enorme abanico de posibilidades, te conformas con las que te ha dado el pequeño círculo en el que te desenvuelves. Tendrás el valor de admitir que tu forma de ser no es tuya en realidad, es la forma en la que se espera que seas tú en tu sociedad. Tampoco tus creencias te pertenecen, las heredaste, te fueron impuestas sin que tú tuvieras la posibilidad de cuestionarlas. Eres un ser humano y nada de lo que es humano te es ajeno. El mundo le ofrece un infinito de posibilidades a la persona que está dispuesta a abrir su mente y liberarse. ¿Será que te animas a expandir tu cosmovisión y asomar la cabeza del hormiguero? ¿Será que dejas de responder ciegamente a lo que te dicen y formas un criterio propio? ¿Será posible que veas lo que es y actúes en consecuencia? www.corc.org.br Gracias por ver el video